¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video tutorial número 34 de la serie Excel 2013 En este video vamos a platicar sobre cómo utilizar el VLOOKUP y el HLOOKUP que básicamente son herramientas de búsqueda Precisamente la V nos indica que es una búsqueda en vertical y la H una búsqueda en horizontal Aquí por ejemplo para nada más ver las dos fórmulas Esa es la búsqueda en horizontal, la HLOOKUP Tenemos la VLOOKUP que es precisamente para hacer búsquedas en vertical Básicamente las dos funcionan de la misma manera Entonces aquí la demostración la voy a hacer nada más utilizando el VLOOKUP Al menos a mí pues es la que más me ha tocado utilizar Realmente no recuerdo yo haber utilizado antes la HLOOKUP Entonces vamos a hacer la demostración Pero para demostrar cómo funciona Vamos a hacer lo siguiente Tengo aquí yo una, bueno aquí está una formita Como pueden ver dice aquí item, descripción, precio unitario, cantidad y el precio extendido Aquí tengo una segunda hoja en donde tengo la lista de items Digamos que yo tengo una pequeña panadería y pues esto es lo que vendo Entonces ahorita tengo nueve items Y lo que quiero hacer yo es en esta forma Simplemente yo escribir aquí el item que me está pidiendo algún cliente Y que automáticamente aquí me ponga la descripción y el precio unitario Precisamente para evitar errores de escritura Yo ya los tengo aquí dados de alta en mi lista Quiero que me aparezcan aquí de manera automática Entonces para eso voy a utilizar una búsqueda en vertical Algo muy importante aquí si se fijan Precisamente mi item está en la columna A Y luego en la columna B tengo descripción Y en la C tengo el precio Es muy importante esto porque el VLOOKUP funciona buscando items En la primer columna de una tabla De manera similar el HLOOKUP busca items En el primer renglón de una tabla Entonces si por ejemplo yo tuviera los items En la segunda o tercera columna Y quiero realizar una búsqueda a través de mis items Yo lo que tengo que hacer primero es reorganizar mi tabla De tal manera que el item O bueno mi columna de búsqueda Que yo elija para hacer la búsqueda Sea la columna primera Entonces ahora si me voy a rezar aquí a la forma Y lo que voy a hacer es me voy a ir Aquí a insertar función Y aquí nos va a mostrar de manera Un poquito más clara como funciona Lo puedo buscar aquí en todas O por ejemplo aquí tengo la de búsqueda de referencia Entonces le pongo V Y bueno aquí ya me encontró el VLOOKUP Le doy ok Y bueno aquí me dice ¿Cuál es el valor de búsqueda? El valor de búsqueda es el valor que quieres encontrar En la primer columna de una tabla Puede ser un valor, una referencia O un texto Entonces aquí lo que yo quiero buscar es Lo que yo escriba aquí Tal cual Entonces voy a poner así Voy a seleccionar A2 El arreglo o la tabla ¿Dónde está? Me dice bueno ¿Cuál es la tabla? Que donde quieres buscar Entonces aquí yo me voy a venir a mi lista de items Y puedo hacerlo de un par de maneras Puedo seleccionar simplemente la tabla Por ejemplo así Por ejemplo así Pero pues esto me limita si yo después agrego más items Tengo que meterme y corregir la fórmula O si yo le doy un copy paste a mi fórmula Dentro de lo que es la forma Pues mi tabla se va a ir moviendo Se va a ir desplazando Entonces bueno eso lo puedo arreglar aquí Manejando por ejemplo referencias absolutas Pero bueno realmente para mi Una manera que se me hace mucho más sencilla Es simplemente seleccionar Las columnas completas donde tengo la tabla De esta manera si yo después Voy agregando más items Pues automáticamente me lo va a poder encontrar La fórmula del Blookup El índice Perdón por aquí Vamos a corregirlo por completo Vamos a ponerle lista de items Ahora si La column index number Es de donde quiero o que quiero que me regrese En caso de encontrar un resultado Entonces en este caso Bueno y aquí me dice La primera columna de la tabla Es la columna 1 Entonces yo quiero la descripción Entonces si esta es mi columna 1 Yo quiero la columna 2 Entonces aquí simplemente Le vamos a poner 2 Aquí me dice Bueno ya encontró un resultado Que es que quito Pero vamos a ver este último El rango de búsqueda Me dice es un valor lógico Si quiero encontrar un Un match cercano o aproximado Este En orden ascendente Lo puedo dejar así omitido O escribirle true Esto puede ser útil Cuando simplemente Bueno precisamente Quiero encontrar nada más Algún valor que se aproxime Pero por ejemplo En este caso yo quiero El valor exacto No me vaya después A andar poniendo Este a lo mejor Cuando pase al número 10 O al 11 Me va a poner Cakeitos Y en lugar de los items Que ya ponga yo En esos valores Entonces aquí Es importante ponerle El false Para que me haga Un exact match O me encuentre El valor exacto Entonces aquí Le vamos a escribir False Para asegurar que sea Un resultado exacto Le doy ok Y bueno Ya me puso aquí Cakeito Entonces Vamos a hacerlo De manera similar Para el precio unitario Le voy a dar Copy paste Voy a pegar nada más La fórmula Y bueno Vamos a entrar a la fórmula Para ver que es lo que Está buscando Aquí me está buscando La descripción En realidad Aquí me puede funcionar Pero de nuevo Yo quiero referenciarme Siempre a mi item Entonces lo voy a dejar Como A2 Lista de items Aquí se fijan Se movió la tabla Yo no quiero Que se mueva Yo quiero dejarlo De A A C La misma tabla Que tenía Y quiero que me regrese El valor De la columna 3 Que es donde tengo El precio Igual Lo dejo en false Para que me regrese Un valor exacto Entonces Bueno A fin de cuentas Me da el mismo resultado Pero ahora si Lo tengo referenciado Como yo lo quiero Si se fijan La diferencia Que aquí me da Regresa el valor De la columna 2 Y aquí de la columna 3 Y bueno Aquí ya simplemente Yo le puedo poner La cantidad Que me están pidiendo Y listo De igual manera Aquí no se Le puedo poner Un item 4 Voy a Darle un copy paste Este Listo Ahora que pasa Si yo aquí le pongo Por ejemplo Un item 10 Copio la fórmula Y me pone Ese valor ahí Extraño Me dice Pues no lo encuentro Ya Ok Lo que pasa es que Si nos vamos A la lista de items Pues no tienes Un item 10 Ah es que se me olvidó Agregarlo Fíjate Yo ya tengo un item 10 Y ese item 10 Es que Este Hace un Un pie de queso Creo que traigo antojo Este Y ese vale 15 pesos No es mi item Nuevo De lujo Entonces Me voy a regresar Aquí a la forma Y me dice Ah ok Ahora si Ya lo encontré De nuevo Si no lo hubiéramos Referenciado El bilucop Con todas las columnas Completas Vaya Tendría yo que Meterme la formula Y en vez de Ponerle Este No se La tabla Desde A1 Hasta C11 Hasta C10 Cambiarle a C11 Y cada vez que agrega Items Tendría que modificarlo Pero aquí Bueno Como precisamente Referenciamos A las columnas Completas Simplemente yo puedo Ir agregando Items Y me van a ir Apareciendo Aquí Este Bueno De nuevo La Pues el Hlucop Funciona de manera Similar Nada más Lo único que hace En vez de buscar En la primer columna De una tabla Busca en el primer Renglón de una tabla Y Pues bueno Básicamente es la manera En la que En la que podemos Utilizar el Bilucop Esto resulta Pues bastante útil Sobre todo Cuando Tenemos listas Bastante grandes En donde tenemos Que buscar un solo dato Pues bueno El Bilucop Puede entrar ahí Bastante bien Al rescate Y decirnos Si se encuentra o no El valor que estamos Buscando De una manera muy rápida Bueno Pues espero que esto Les resulte de bastante utilidad Aquí concluye este video Recuerden dejar sus preguntas Comentarios y sugerencias Por favor no se olviden De regalarle like A este video Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse a este canal Gracias a todos Por su atención Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!